Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Delta Room y muchisimo muchisimo Gracias por todo el apoyo que hice en el primer video Y nos falta por ver aqui dos caminitos Ya me he hecho lo del Lo del dojo, no me he conseguido toda la pasta que me hubiera gustado Solo he conseguido 100 Asi que bueno, 100 y un sandwich Que nos cura 70 a todo el equipo, asi que Ni tan mal, vale vamos por aqui A ver que hay Oh, es una ciudad Increible, de verdad, muchas gracias Pero me guste Pero entonces porque estoy aqui solo Un poco de Reflexion, de Si, reflexion propia, no, de pensar en si mismo Digamos, supongo Eh Supongo que era muy cobarde Por aquel entonces Me he dado cuenta de que era muy cobarde por aquel entonces Y Queria decir, bueno Que todavia lo soy No puedo No puedo No puedo No soy capaz de aguantar la sociedad No Por ahora Estarei viviendo En lo alto de este De este risco Bueno, el cliff si No es un risco exactamente Pero bueno Ya me entendéis Esta montaña O como lo querais llamar Tiene un nombre Riff Acantilado Es que no me acuerdo exactamente si acantilado Pero bueno Eh Cuando este Listo para Encontrarme con la sociedad De nuevo Vendré de vuelta Muchas gracias Gracias por esta Increíble casa Eh Aunque El que no pienso usar Pues ala Hay un hueco en la pared Y no hay nada dentro Supongo que es la casa que le habían dado Vale Oh este Oh la ropita de Ralsei Tío El señor sociedad se ha ido Eh No No es así Debo reconocer Que Eh I knew Que es knew Es que Que no sabía que esto iba a pasar O algo así sería ¿No? Porque la n al final Es que no es exactamente como Voy a ver que Me imaginaba que pasaría esto No es No es vuestra culpa Eh Estará De vuelta Algún día vendrá de vuelta Vale vale Y esta de aquí Sin árboles Tengo que ganar nutrientes Comiendo ropa ¿Cómo? Así es como Ese es el camino De un gusano Madre mía A ver Parece que la Eh Parece que las ropas Están Eh Niblet Supongo que es que están Pues Mordisqueadas ¿No? Eh Dale un Un bocado Venga Vamos a probar ¿No? Vale Pones Oh Pones tu boca Contra el La mejilla del maniquí ¿Qué es? No te molestes Sabes fatal ¿Y Susi? Ja 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 Que grande ¿Y por aquí que hay? Oh Ojo A mi me gusta Estar así No se lo digáis a nadie Y la puerta Está chunga Eh Parece estar cerrada Y no debe volver a abrirse Vale Perfecto Ya hemos terminado la ciudad Chicos Ya podemos Pirarnos la musiquita Tío Como mola Como me gusta este juego De verdad Como se lo cura este señor Vale Vamos a guardar partida Si 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 Ya esto lo conocemos Muy bien Guardar Y ahora si Vamos para el castillo Chicos A ver que nos encontramos Oh ¿Y esto? Es un poco Da un poco de miedo Moverse a un nuevo A un sitio nuevo Pero como una bola Uf No se como traducir esto Eh Osea No hay nada Que esferar Excepto esferarte A ti mismo Claro Esto supongo que Tendrá algún tipo de sentido De juego de palabra Pero no veas Príncipe Ralsy Eh Voy a dejar aquí Voy a seguir aquí Aguantando tu Tu gorro Hasta que lo necesites Cogelo Ralsy Cogelo Hasta entonces Por favor Eh Jajaja Déjame fingir Que soy un Un hechicero Que grande Querías enseñarnos Tu casoplón Eh No Lo que quería enseñaros Está escaleras arriba Vale Perfecto Estará por aquí arriba Entonces ¿Esto aquí que es? Oh Casi lo olvido Eh Ahí es donde yo cocino Jajaja Cocinas todo Dentro de un Ah ¿Cómo se traduciría esto? Tiene nombre tío Lo de esto de las brujas Tío ¿Cómo se llama? Un caldero Cocinas todo En un caldero Gigante de brujas Por supuesto La cocina de caldero Es bastante Conveniente Eh Toma Aquí tenéis Un pastel Hostiala Jajaja Que grande Le falta un poco De frosting Así que me ponía Para ver Anyone Is free to me Está Libre para hacer Un Interceptio Si no recuerdo mal Es una cosa que se hace En plan de Como para tener una charla Con un amigo O si no No recuerdo exactamente A qué se refiere con interceptio Porque tiene muchas Es que son palabras Que tienen muchas traducciones Y según el contexto Puede ser una cosa u otra Tengo una sorpresa Para vosotros dos Que tenemos habitaciones En el castillo Es que habitaciones Para vosotros en el castillo Si me lo he imaginado Por los diseños De las puertas ¿Habitaciones? Así podéis estar Todo el tiempo Que queráis Estaría muy contento Si este lugar Fuese como una especie De segunda casa Para vosotros Algún sitio Vosotros podéis ir Sin importar Que esté pasando Ahí fuera Bueno Echemos un vistazo Vale Vamos a empezar por la mía ¿No? Vale Se parece curiosamente A mi habitación Normal Es tu cama Parece Increíblemente suave Como dormir en un sueño Vale Es un estante Para tu manual Que hay que Te interesaría Tenerlo aquí Por si querías Volver a leerlo Una ventana Vale Una estantería Y una ventana Un montón de cosas Pueden guardarse aquí La estantería Vale Muy bien Y un armario Y un montón De ropas diferentes Puedes vestirte Como tú quieras Vale 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 Vamos a ver Esta habitación Va a molar Mira Que él también tiene una ¿Tú? Uy Esa puerta Esa escalera Esa puerta Esa puerta Esa puerta Mira Susi Tremenda habitación Está montado Esta es tu habitación Susi He intentado hacer Que sea algo Así que te pueda gustar Puedes poner Cualquier otra cosa Que quieras Espero que te guste Estás flipando ¿No? Mi propia habitación Supongo que Es bastante chulo Mi propia habitación Así Que se pone blandita ¿Cuánto tiempo Te ha llevado Hacer todo esto? Bueno Desde la última vez Que te vi Que os vi a vosotros dos Yo Ey Eres un Real Winnie No sé exactamente Que es Winnie Porque se puede traducir De varias formas Y una de ellas Es como pringado ¿Sabes? Entonces claro No sé si se refiere a eso Pero en plan así como Irónico Como para No quitar esa fachada De tía O barra tío Duro ¿Sabes? Ey Eres un Pringado Lo sabes Supongo que le gusta Cris Está celoso De que tenga La habitación Chula ¿Eh Cris? Mira Pues la verdad Es que le ha quedado Una habitación Súper chula Wow Hay de todo aquí Pine cones No sé exactamente Que es O sea Algo de piña Pero no sé exactamente Que es Shulk No es Me saldrá No es carbón Bueno No me acuerdo Si es shulk Era carbón O otra cosa Jarros Jarros de salsa Trozos de hielo Ay que bueno Los trozos quemados Que se quedan De la tostadora Rompemuelas Parece como comida de verdad Parece que también Comida de verdad Ay que grande esto tío Vale Me encanta el Fepudo Cool Y luego está todo aquí Que me rayo un poco Ey Ralsy ¿Qué está pasando aquí? Oh Más habitaciones Estoy renovando Así que la habitación Está aquí arriba Sí Todavía No le he limpiado el polvo Sí claro Como que nosotros Necesitamos ver Tu Tu colección De gafas De nerd Digamos de friki Vale Vamos a ver aquí ¿Tú te crees? El sonido delante De De la habitación De Lancer ¿Qué es esto del suelo? Wow Es mejor de lo que Recordaba Tengo mi propia cama Ahora Ya no tengo que dormir Más en un agujero Lol Yo pensé que tú Ya tenías una cama No Eso era para la bicicleta What? ¿Por qué tenías Para la bici? Lancer Lancer No te vas a creer Lo increíble Que es mi habitación Una habitación Tan chula Como tú Wow Quiero verla Vale Seguiré haciendo boquete Hasta que llegue A tu habitación ¿Por qué está haciendo boquete? Tengo una puerta ¿Lo sabes? Una puerta Wow Lo tienes todo ¿No? Que grande Chaval Vale Supongo que ya No tenemos más nada que hacer Ay que guay Tío Bueno ¿Y qué hacemos ahora? Siete libros De explorar La ciudad Hasta que Estéis listos Para iros Eh Si Como que fuéramos A irnos ahora ¿Verdad Chris? Eh No Evidentemente No nos vamos A ningún lado ¿Puedo explorar También por aquí? Vale La puerta está cerrada Esto es para bajar ¿No? Ostras Eh Vale Está violentamente Protegiendo Las Las cárceles Me encanta Porque las cárceles Son De estos de O sea Son jaulas De circo ¿Sabes? Seguimos Detrás de las rejas Por alguna razón Pero está bien Eh Hemos empezado A adorar Este maldito lugar En donde Nos vestimos Como animales Esto de aquí Nos hemos decidido Vestir como reyes Como Como intercambio cultural Vaya tela Ah Los Liners Es como Bueno Ya sabéis Los iluminados Serían No me acuerdo Como lo traducimos Como Como Que nombre le pusimos Chile o Terio Sería No me acuerdo Eh Que son los luminosos Realmente ¿No? Sería ¿Habéis venido Para humillarme? Eh No Señor reyes Los Los Luminosos Hemos vuelto Eh Hemos traído a todos De vuelta aquí De forma Eh A salvo ¿No? Si quieres Volver a considerarlo Entonces ¿El que? ¿Vivir en un Reino Gobernado Por ti? El El Patsy no es exactamente Lo que decir Como traducir ¿No? Pero es algo así Como el Como el más débil ¿No? De los De los iluminados Digamos Estar en la celda Es bastante Menos Humillante Y ahora Si me disculpáis Mi Jaula De Mi Mi rueda De Hatter Gigante Se está Quedando Fría Vale Pues ponte A dar Vuelta Anda Campeón Me encanta Tiene hasta El bebedero Tío Mira ahí Arriba Tiene hasta El bebedero Que crack Por cierto Está mi hijo Feliz Como que te importa Ibas a tirarlo Por el precipicio Por acantilado Como se llame Dice oh Tus prejuicios Me han Sonrojado Muy efectivamente Ya veo Creo que es eso No me va a ir mucho caso No porque bluff No es lo mismo Que blush Pero bueno No se que es bluff Exactamente Pero bueno Aun así Aunque lo hubiera tirado El hubiera Rebotado Mi hijo es Avance Little pumpkin Es que lo Little pumpkin Es un poco Una expresión Que se usa Allí en América En plan Como cariñoso Vale Bueno Ya hemos terminado De hablar Es como que Eso Que voy a ser Rebotado Porque es como Pues eso Es que lo de Little pumpkin Claro Aquí no sabía Como traducirlo Porque es que Es una expresión Que se usa Como medianamente Cariñoso Allí Entonces claro Vale Si si Ya está Que no me va a dar el gorro Pues seguiremos Con Ralsei Sin gorritos Que me gusta más Con gorritos Voy a la partida Vale Ya esto lo hemos leído Vale No me quiero ir Básicamente Espera Kiss Nos vamos Pero si acabamos de venir Tío No quiero Volver Para hacer El proyecto Este El trabajo Un grupo Oh Los dos Tenéis Trabajos Que hacer Es bueno Susi Chris Tendríais Que hacerlo Ya mismo El colegio Es importante Vale Os prohíbo Venir a este ritmo Hasta que hayáis Terminado El proyecto Está bien Lo haré Maldita sea Susi No te preocupes Iré Y os ayudaré También Espera Lancer Creo que no deberías Demasiado tarde Chico amable Se ha metido Se ha metido dentro Lol Lancer se ha Incluido en tus objetos Clave ¿Qué? ¿Dónde ha ido? No te preocupes Se ha entrado en tu inventario Estaré todo el rato En el bolsillo de Chris No sé Qué significa eso Pero está bien No tenéis No temáis Yo también Debería asistiros No Estamos bien No me lo creo Nosotros como equipo No Tengo que llevar El pavo este Me da mucha rabia Llevarlo Tío Estás muy raro Me da un montón de rabia Va Roxul Se ha vuelto también Se ha vuelto también Un objeto clave Aunque nadie lo quería Está bien Ya es suficiente Vamos a ello Se podría venir Ralsy también Con nosotros Que tengáis buena suerte Chris Espero verte pronto Ay Qué moni Tío De verdad Me tengo que llevar A señor este Que habla rarino Es que me da mucha rabia Habla muy extraño Tío Bueno Mal de asia Tendemos que hacer Supongo que tendemos que hacer Nuestro trabajo Al menos tenemos Aláncer ¿No? Bueno aquí no creo que hable Claro Igual debería abrir el bolsillo Pero ¿Lancer? ¿Dónde estás? Bueno Supongo que después de todo Se ha pirado Bueno ¿Dónde deberíamos Hacerlo? ¿No? ¿Qué debería hacer? ¿En la biblioteca? Bueno Está bien Bueno Al final Vamos a llevar a la biblioteca O sea Noel se va a poner contenta ¿Dónde está la biblioteca? A todo esto Es que no sé si está aquí O está fuera del ¿Qué pone? Mister 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 Misteriel Esta quita inclusiva Vale 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 Parece que no se ha borrado Mucho tiempo Oh Vaya Vaya Vale Pues supongo que será por fuera ¿No? Tendremos que salir Igual está la biblioteca En otro lado Tío ¿Había un mapa o algo? No Ojalá Claro Es que yo no me acuerdo Dónde está la biblioteca Loco O sea Ah Pues mira La biblioteca está What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? Tremendo atasco Eh Ja 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 Escuché que un perro Estaba haciendo donuts Así que vine corriendo hasta aquí Ja ja Pero acabo de descubrir Que donuts Es un tipo de ataque Es actualmente Un tipo de ataque especial Para atacar a los coches Estará mi vida Atascada En un Sin cesar De Bueno De Disapointme Es como Ay ¿Cómo se llama esto tío? Odio estas cosas Que me pasen tío Porque estas cosas No me gusta jugar A juegos que están en inglés Porque yo lo tengo Del tirón Pero tengo que estar pensando La palabra en español Y no me sale tío Disapointme es cuando Alguien te deja como Me ha decepcionado ¿Vale? ¿Veis? Es que tengo que pensar Cómo se dice en español Me da mucha rabia Uf El tráfico se está moviendo A la velocidad De un caracol Me gustan los caracoles Podría ser Hoy un día mejor Y aquí está Endine Levantando coches ¿Sabes? Eh Maldita sea Yo estaba llevando el tráfico Como siempre Cuando un pequeño Cuando un perrito Vino Bueno Bueno Cuando llegó hasta aquí En uno de esos coches De juguete Eh Hasta En mitad De la calle Que se puso a hacer Donuts Y con todo el caos Todos los coches de la ciudad Se quedaron aquí atascados Se quedaron aquí atascados Afortunadamente Nadie se ha ido Pero Los ciudadanos de De apiedos Normales Digamos Eh Como tú Eh Tienen que salir de aquí Tengo Mucho que hacer Heavy lifting Tu tú realmente es La traducción Sería Tengo mucho trabajo que hacer Digamos Como mucho trabajo duro Pero Claro Heavy lifting También se puede poner como Eso Que tiene que hacer pesas Digamos ¿No? Que por eso está ahí Como levantando los coches pesados Vale, 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 vale Hostia que bueno Bueno Aquí estamos Ah Colegio Maldita sea Trabajos O malditos trabajos ¿No? Digamos bien Libros Ah Me vuelve Me dan asco ¿No? Esto me está dando asco Me vuelve loco Eh Chris Eh ¿Dónde está todo el mundo? Algo Parece que no va bien Vamos a ir a jugar Space Pinball El El ordenador Del Laboratorio Wow Wow Es como ¿Es otro portal A otro mundo? Es como El interior Del armario No puede Chris No creerás Que esto Podría ser Otro mundo oscuro Bueno Supongo que con esto Podemos empezar nuestro proyecto A no ser Ya sabes Chris Si hay otra fuente Oscura aquí Y Puedes sellarla Vale Claro Claro Y podemos volver Al Laboratorio De Computer Lab Exactamente No sé Porque no es el laboratorio No es El ordenador del laboratorio Porque no tiene el apóstrofe Sino que es Supongo que es la sala de ordenadores Sin más Como se diría Allí en Así que ¿Qué vamos a hacer Chris? Me podemos usar el ordenador En mi casa De todas maneras Vamos a poner eso Aquí dice Chris Esto es lo cierto Lo que ha dicho Es verdad Pero has tenido Estás equivocado en la cosa Estás equivocado En que no me conoces Porque cuando yo veo Un gran vacío Todo lo que quiero hacer Es saltar en él Y Como estás conmigo Te llevaré conmigo Vamos Chris Pues volvemos Venga Transformación de nuevo Vale, vale ¿Será otro mundo oscuro, tío? ¿O será el mismo sin más? Oh Esto es nuevo Qué lucecita, ¿no? Vale Un camino para abajo Espérate Y para abajo Grabamos ¡Epa! Hola, qué grande, tú ¿Y este bicho? Estos cables Los cables ¿Qué pasa con los cables? Hostia Hostia Pero supongo que si le dan a Susy A mí no me da, ¿no? A ver No, a Susy Si le dan a Susy A mí no me hace daño Vale, menos mal Porque si no Vale, 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 vale Hostia, chaval Cuidadito, ¿eh? ¿Ese qué dice? Todo el mundo Todo el mundo que Todo el mundo estaba Pero ya no hay Todos los demás han sido Sálvanos 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 Ya está Ya va Que alguien me ayude ¿Qué pasa? ¡Oh, es Noel! ¡Es Noel! Alguien, por favor Alguien, por favor ¿Susy? ¿Susy? Me alegro que estés aquí Espera, vete de aquí antes de que sea demasiado tarde ¿Qué monada la Noel, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy en la sesión de estudio ¿Qué nariz eres tú? Eh... Soy conocido con el nombre en serie Q5 U 4 E X 7 I I 2 E 9 N Espero que tengas un nombre un poquito mejor que esto Pero vosotros, chicos y niños idiotas Podéis llamarme Uy Se me ha tomado una copa Reina Sí, como que vamos a llamarte Reina Q5 T7 Reina Bueno, mira, reina No somos niños Bueno, los adolescentes son simplemente niños grandes Me encanta que sale todo lleno de carteles En plan, los niños son tontos Los adolescentes son como Tontos grandes ¿No te conviertes en un niño tan bien? No, yo soy una computadora Inteligente ¿Con un ordenador? Bueno, muchas gracias por Estimuli, no sé si será estímulo Pero bueno Pero tengo que irme ahora, adiós Espera, espera ¿Por qué has capturado a él? Y me ha capturado también a vosotros Pero me he quedado sin jaulas Pero, pero, pero ¿Por qué capturar? Oh, para que se convierta en mi peón obediente Y en mi misión para la dominación mundial ¡Ojo! Y puede que también convierta su cara en un ¿Puede que también convierta su cara en un robot? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? O sea, ¿el qué? Me sale el what solo Me acabo de acordar cuando en la serie la otra vez dije Por, por mi people Porque es guay Bueno, olvídate, tío Olvídalo, tío Nadie va a convertir la cara de nadie en un robot Era un robot Buah, esto no sé ni cómo traduciroslo, tío ¿Eh? ¿Quieres pelear, perdedor? Sí Sí, vamos Bueno, entonces hasta luego Espera, maldita sea, un segundo Bueno, espera un maldito segundo, monía Eh, no tengo tiempo para estas friolidales Además, os patearía el culo Madre mía, me está dejando sordísima con la hacha Pero seguro que alguien más podría entreteneros ¡Ojo! Los va a transformar en enemigos, ¿no? ¡Oy va! Disfruta de vuestra asimilación Bueno Vale, a ver, actuar ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, pero es que están cansados Pero claro, no tenemos a No tenemos al Ralsei, tío Eh, jiggle, jiggle ¿Son cosquillas? ¡Tirad del cable! ¡Hostia, qué bueno! Vale, eh Pulsala ahí Vale, vale ¡Hostia, le hemos quitado el cable! Bueno, dice que se ha aflojado el cable No que le hayamos quitado Vale, están dormidos, así que todo bien Vale, vale, de momento bien Hostia, qué bueno esto, tío Tengo que darle a los dos del tirón Tío, pues está complicado, ¿eh? Vale, vale No hace falta que le demos dos del tirón Pero claro, si hacemos dos del tirón Pues mucho mejor, evidentemente Vale, vale Nos estamos poniendo de TP hasta arriba Eh, esto me pone ya para perdonar Ah, el de arriba está al cien por cien Vale, perfecto Eh, vale El... Wear wire Le quita el... Eh, das... Spark off Vale, se lleva el polvo de los... De los homebrews, ¿no? ¿Pone? Vale, le hemos perdonado Perfecto Y ya tenemos al otro ¡No le da a atacar! Soy idiota, tío Yo no quería atacar Claro, era lo de los turnos, tío Soy idiota Yo no quería atacarte, te lo juro Pero bueno, como no le hemos pegado Supongo que no cuenta, ¿sabes? Vale, vale, vale Actuamos Claro, porque le damos a perdonar Y claro, no teníamos... Ahí estamos Perfecto Vale, 50% Ya sabéis que si roza Pero no te toca Lo que haces es Eh... Eh... Pues eso, que te dan TP Vale No, que mal Madre mía Hemos fallado Venga, otro ataque Pem, 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 pem Vale, así Throw wire Tío, que mal lo estoy haciendo Madre mía Vamos a concentrarnos un poco, va Oh, ahí me han pegado por idiota Me lo tengo merecido por manco, ¿sabes? Ahí estamos Bien, 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 bien Vale, metí en porquería Ahora sí, lo perdonamos Claro, aquí le había dado a atacar sin querer, tío Menos mal que, bueno Puede fallar y no le pega, ¿sabes? Vale, reclutado dos de seis Pone, eh O sea, que nos vamos a enfrentar a más Que tengo que perdonar O seis veces para reclutarlo o algo así O es que he reclutado dos de seis Que tenemos que reclutar Vale, tiene cero de experiencia Y 188 dineritos Fiu Ha sido un buen combate Después de tanto tiempo Así que ahora vamos a por la reina Ojo, dos más O no Oh Oh, se han calmado Ah, las has perdonado Qué bueno, las has pacificado Simplemente he usado mi habilidad de pacificar Para ponerlos en modo dormir Ahora sí Estás aquí Sentí una presencia oscura Así que viene corriendo Parece que una nueva fuente de oscuridad ha aparecido O sea, sí Se han llevado noel Maldita sea ¿En qué estaba pensando Metiéndose en nuestro mundo oscuro? Si no hacemos algo Ella se va a convertir en un robo Supongo que se refiere No te preocupes, Susi Todo lo que tenemos que hacer es Sellar la fuente Sellar la fuente Ya, ya No puedo estar otra aventura todo el rato enfadada ¿Verdad? Vamos, Chris Vamos, Chris Vamos ahí Que gracias Me ha gustado esa animación Me ha parecido gracioso, tío Vale, vamos por aquí abajo Ojo Es un juego musical, tío Que bueno esto, tío Que guay Que forma chula Introducir la música Y al fondito, tío De la ciudad Mira Que guay Que guay la musiquita, tío Vale, vale Vamos a grabar partidas, chicos Eh, un campo verde Se expande Frente a ti Y en la distancia Una ciudad brilla Eh, bueno Brilla con fuerza Digamos, ¿no? Te llenas con el poder de una nueva aventura Que guay, tío Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos Que chulo Nada, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho Este segundo capítulo Si os gusta, ya sabéis Dadle un like Si me ha super grande Dadle todo vuestro apoyo a la serie Si os gusta Porque cuanto más apoyo tenga Más rápido tendré los siguientes capítulos, chicos Así que ya sabéis Dadle caña Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!